María Luisa Rojas, concejala por la comuna de Ancud, envía un afectuoso saludo de fiestas patrias a todos los habitantes de la comuna de Ancud. Les invita a recordar y poner en vigencia nuestros valores patrios y la solidaridad entre vecinos, teniendo como norte aportar cada día para hacer de Ancud una mejor comuna, protegiendo nuestro medio ambiente y mejorando las relaciones con los vecinos. Felices fiestas patrias les desea su concejala María Luisa Rojas.